Y nos lo cuentan en primera persona, son ellos, la voz de los protagonistas. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. La juventud vive siempre en trance de heroísmo, es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse, no se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de belleza y de bien.